Hola mis amiguitas, muy buenas para todas, a todas en general. Hoy les quiero hacer este video, como les prometí, que les iba a hablar y les iba a hacer la demostración con hechos en mi, en mi persona. De lo nuevo que ha salido ahora, que es la Tattoo Studio, que es la de Maybelline. Y dice que dura como dos días, o más de dos días, puesta en las cejas. Como les voy a mostrar, yo les enseñé esta. Recuerden que les dije que compré dos. Este color es el Medium Brown, si lo ven aquí. Y supuestamente, como les enseño aquí, así es como queda la ceja. Ya, así es como era antes y así es como queda. Pero yo me la voy a aplicar, esta en un lado. Y la otra que tengo es la Soft Brown, que es un castaño suave. Y la anterior era un Brum Mojene. Ya, este es un castaño claro. Que esta me la voy a aplicar en esta ceja. Pero ustedes me van a decir cuál es la que me queda mejor. Cuál se adapta más a mi color de piel, a mi tono de piel. Cuál se adapta a mi persona. Por eso es que a veces cuando uno compra, como se dice, bases. O cuando uno compra un producto para las cejas. Siempre es bueno comprar, como se dice, dos. Para poder hacer una mezcla y poder concibir con el color que deseamos. Porque muchas veces el color no se familiariza a lo que nosotros buscamos o deseamos. Entonces, pues, vale la pena tener dos para ver cuál es el que mejor nos queda. Yo ya la probé. Y al final de este video yo le voy a decir en resolución. ¿Qué pienso de ellas? Si en verdad es lo que dice aquí que dura, como se dice, si ustedes lo ven aquí, dura más de dos días puesto en las cejas. Supuestamente dice aquí que el 98% dice que, espero un momentico, que las cubre todas. Porque como les digo, este está hecho a base de, como de fibra. O sea, como que ayuda a rellenar los espacios vacíos. Y tiene el 93% que no se transfiere. ¿Ya? Pero ahí vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar para que no se haga largo el video. Ya. Yo no tengo nada de maquillaje. Pues, mientras yo me voy aplicando esto, vamos conversando. Hoy no me he aplicado nada. Pero, ¿qué les cuento? Lo que voy a hacer primero, en verdad, este, me voy a hacer las cejas. Y una vez que ya me las haya hecho, entonces ya me arreglo mis pestañas para ver cómo quedó. ¿Ven? Vamos a empezar con esta, que es el... ¿Se dan cuenta las gafitas cómo son tan necesarias para mí? Que es el número 257 Medium Brown. Vamos a empezar. Esto viene así. ¿Ya? Vienen así. Y su cepillito, o... Cómo se aplica, viene en esta forma. ¿Ya? Pero les voy a ser sincera que yo no me la aplico directamente así, no. Ya les voy a explicar cómo yo lo hago. Yo, en verdad, pues, uno tiene que buscar su forma, su estilo o sus ideas. Esto trae otra brochita, pero yo creo que yo la eliminé, la saqué. No sé dónde la tengo. Como les digo, ya la probé. Y en verdad me gustó bastante, mucho este producto. Pero en verdad, les voy a ser sincera, que hay algo que no me gusta. Pero bueno. Ustedes saben que todos los productos traen sus pros y sus contras. Y pues, a veces son de perfección y a veces no lo son. Entonces, lo que yo sí utilizo, conseguí esta brochita. Esta no viene con el paquete, con este. Esta la conseguí de... ¿Cómo se dice? De... Del de Milani. Que trae este cepillito para hacerse las cejas. Que yo también, el de Milani, me encanta mucho hacerme las cejas con ella. Ya que es un gel muy bueno, que en otro video se lo voy a enseñar. Y pues, ustedes saben que las cejas son el reflejo. De la cara. Son la expresión de los ojos de una mujer. Y si, como les digo, es lo que más llama la atención. Unas cejas bien difuminadas, bien hechecitas. O bien formaditas. O bien pintaditas. Son muy bonitas. Y hacen ver, como les digo, a la mujer. Bien femenina y bien formadita. O sea, se ve muy bonita. Porque a la mujer que no tiene cejas. Pues, que muchas se las quitan. Digo yo que pues. No vale la pena que lo hagan. Porque después, para que les crezca el vello, es bien difícil. Y que les puedo decir. Es mejor depilárselas que quitárselas. O eliminarlas. Porque después se van a arrepentir. Que yo les recomiendo mucho. No se quiten sus cejas. No se las pongan muy delgaditas. Ni porque entre la moda. Porque como les digo. La moda siempre va a ser una ceja bien tupida. Una ceja gruesita. Y ya si la persona por enfermedad. O por accidente. O porque no le crece mucho vello. O porque en realidad nació así. Ya pues. Ya se la respeta. Y ya se la acepta. Y pues ya hay formas. Como se dice. De hacer una ceja. Como se dice. Imitadamente. Pero mientras tengan sus cejas. Mantenganlas ahí. Bueno vamos a empezar. Como les dije. Este lo conseguí a Milani. Si ustedes ven ahí el nombre. De Milani. Y yo lo utilizo en este. Porque la brochita que trae este producto. En verdad pues. No se. A mi no me convence. Como les digo. A veces compran los productos. Y a veces traen las brochas. O los pinceles que uno no quiere. Y los puede reemplazar con otro. Ya. Entonces. Yo lo que hago es esto. Déjenme ponerme un espejito. A ver si. Si ustedes pueden ver. Mientras yo me lo hago aquí. Ustedes van viendo. Ahorita me tengo que. Como se dice. Arreglar bien las ojeras. Yo lo que hago es esto. Que yo lo saco. Ya. Y. Siempre. Tiene su trabajito. Entonces yo lo que hago. Que con este pincel. Cojo un poquito de esto. Y me hago la forma primero. Así. Ustedes lo ven. Yo primero me hago la forma. Ya. Ahí van viendo. Entonces. De ahí voy. Voy rellenando los espacios. Que yo necesito hacer. Para que mi ceja se vaya viendo. Muchas personas. Como les digo. Se lo ponen directamente. Con el pincel que viene. Pero yo en lo particular no lo hago. Me gusta más hacerlo con este pincel. Que conseguí de Milani. Porque me parece que me trabaja muy bien. Y entonces. Este. Se puede difuminar muy bien. Como se dice. Los vellos de la ceja. Ya. Entonces. Yo hago así. Rapiditamente. Hay que trabajar este producto. Como se dice. Rapidamente. Porque. Como les digo. Tiene unos ingredientes. Que hacen que se seque rápido. Porque como dicen. Que es tatú. Entonces. Cuando uno se la aplica. Tiene que inmediatamente. Formar la ceja. Y de ahí. Cepillarla. Muy suave. No tienen que hacerlo muy fuerte. Porque entonces van a barrer el producto. Mire como va quedando. Entonces. Es lo más fácil que hay. Lo más simple. Y en verdad. Así es como yo me hago las cejas. Con este producto. Ya. Si ven como queda. Ahí les doy más o menos la idea. Ustedes. Yo les recomiendo. Que lo hagan con calmita. Si ustedes quieren hacer una ceja. Como si se más tupida. Más rellena. Lo pueden hacer. Mire la diferencia de esta. Y mire la diferencia de esta. Ahora. Este color. Como les digo. Es el. Si vuelvo otra vez. A utilizar las gafas. Para poderles decir. Cuál es el. Es que mis. Si ven. Es que. Como son dos. Esta es la medium brown. A mi me parece que. Para mi es muy oscura. Pero entonces. Ustedes me van a decir. Al final. Si en verdad. Les gusta este. Para mi ceja. Para mi tono de piel. Pero bueno. Entonces. Esta la guardo aquí. Acuérden. Que este es el medium brown. Lo pongo aquí. Ahorita voy a usar. Esta. Que este. Tiene otro color. Como les digo. Es más suave. Y yo creo que esta es la que más me gusta a mí. Esta es la. Soft brown. O sea. Un cafecito. Muy suave. Ahorita van a ver. Como yo me la hago aquí. Vamos a adelantar el espejito. Así. Entonces. Empecemos. Acuerden que este es otro color. Mire el color. Es un poquito como más clarito. Y yo creo que esta es la que más me gusta a mí. Ya. Entonces. Otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Hago la forma. Recuerden de hacer primero la forma. Con la. Con el pincelito. Y después siguen rellenando los otros espacios. Una cosita si les digo a mis amiguitas. Que antes de. Como se dice de. De hacerse las cejas. Procuren como se dice. Depilárselas. Para que les quede bien bonita. Y no se vean bellos alrededor. Innecesariamente. O sea. Bellos innecesarios. Ya. Perdón. Vuelvo y la unto otra vez. Bueno mis amiguitas. Bueno. Les voy a decir. Que ya me hice. Esta ceja. Recuerden que me la hice con esta. Y esta. Me la hice. Perdón. Esta me la hice. Que es la. Soft brown. Que es esta. Lo que estoy haciendo ahora. Es que me estoy aplicando. Este. Un poquito de corrector. Así levemente. Porque. Este. Quiero. Que vean. Como va a quedar la ceja. En realidad. Pues. No me estoy aplicando. Mucho maquillaje. Solamente. Me estoy haciéndolo. El corrector. Para que puedan ver. Un poco más. La diferencia. No me quedaron. Perfectas. Les voy a decir. No me quedaron las cejas. Perfectas. Porque es que. Imagínense. Que. Para hacerse uno de estas cosas. De las cejas. De las pestañas. Toma su tiempo. Y su dedicación. Y su paciencia. Como que hay que ser muy paciente. Para hacerse esto. Entonces. Pues. Yo más que todo. Me quise enfocar. Con las cejas. En poderles. Decir. Acerca de este producto. De cual. En realidad. Es el que me gusta. Cual es el que yo creo. Que me queda bien. Para mí. Y que pues. Si en verdad. Lo que dice. De que dura. De dos. A tres días. Este. Es verdad. Ya. Como les digo. Yo ya la probé. Ahorita lo que voy a hacer. Es aplicar un poquito. De trasluce. Un poquito. Polvo trasluce. Porque pues. No me voy a echar base. Como les digo. Porque. Lo que quiero hacer hoy. Es como se dice. Un maquillaje. Suavecito. Natural. Y que no me pese tanto. Y saben por qué. Porque me voy a ir a cine. A las once de la noche. Que fue el único. El único chance. Que yo conseguí. Para poder ver la película. De Sicario. Que hoy. No salió ayer. La película de Sicario. Y a mí me encanta. Mucho ver esas películas. Y yo ya me vi la primera. Y sobre todo. Les voy a decir. Esa película. Me encantó mucho. Me fascinó. Y dije yo. No. Esa no me la puedo perder hoy. Pero les cuento. Que la estaquilla. Está rellena. No rellena. Una rellena. Está. Como si se. Está lleno. Los teatros. Porque pues. Se han vendido. Todos los tickets. Y yo quería ir a cine. Ahorita temprano. Pero solamente. Puedes conseguir. El de las once y media. De la noche. Pero dije yo. No me voy a perder la película. Porque estoy ansiosa por verla. Ya que como les digo. La primera vez. Se la recomiendo. La primera película. Y les recomiendo. Esta. Que yo creo que va a ser mejor. Que la primera. Ahora. Y como yo me voy de noche. Muy tarde en la noche. Para el teatro. Este les digo yo. O para no verme. Como tan pálida. Ni tan. Desteñida. Y como. Dije yo. Pues me voy a hacer. Un maquillaje suavecito. Voy a pintar mis cejitas. Y entonces. Voy a aprovechar. En hacerle la demostración. A ustedes. Acuérdense que. No me quedaron. Como si dice. Muy perfectas. Muy perfectas. No. Porque pues. Estoy así rapidito. Entonces. Esto es lo que yo voy a hacer hoy. Como maquillaje. Me aplique este corrector. Que se llama. El de. True Mash. En verdad. Ya se me va a acabar. Y me encanta este corrector. Porque pues. La brocha. Es muy accesible. Y es líquida. Y es. Lo bueno de que este corrector. Es líquido. Es que para las personas. Que tienen patica de gallo. O tienen líneas de expresión. Les va muy bien. Porque. Como le digo. Es líquida. Cubre bien. Da buena cobertura. Como ustedes ven. Ya me la eché. Me eché muy poquito. De este corrector. Y pues. No me siento como muy cargada. De maquillaje. Ya. Y lo otro. Que opto por hacer. Es. Échame. Otra vez. Mi coloretito. Neutral. Así. Suavecito. Porque como les digo. Pues. Para ir a cine. Hay que arreglarse un poquito. Suave. Y no más. Y como voy a comer maíz. Ese popcorn. El que venden en los teatros. Que es tan delicioso. Ese. Como que es la más ganas. Que tengo yo. Ir a cine. Porque les voy a decir una cosa. Amiguitas. Que la semana pasada. Salió la de Jurassic Park. La nueva. Y yo dije. Yo me tengo que ver esa película. Y no la fuimos a ver el sábado. Les cuento que. Amiguitas. Disculpen. Les recomiendo que lleguen a su familia. Que se vayan todos en familia. Y vean la de Jurassic Park. La nueva. Que yo sé que les va a gustar. Yo me la vi. Como les dije. El sábado pasado. Y quedé tan fascinada. Que guau. Me la voy a volver a ver. Pero ya para rentarla. O para verla aquí en mi casa. Pero. Es una película. Súper espectacular. Y la que voy a ver hoy. De Sicario. Ni se diga. Que pues yo después les cuento. Qué tal estuvo. Pero de verdad. Estoy feliz. Porque la voy a ver. Entonces. Lo único que voy a hacer es. Bueno amiguitas. Es como les sigo contando. Que ya. Pues ya estoy lista. Lo único que hago ahora. Es como se dice. Me pongo una chaquetica. De blue jean. Un blue jean. Y ya listo. Me voy. Entonces. Me voy a pintar las pestañas. Y voy a terminar. Para que así entonces. Bueno mis amiguitas. No sé. Pero. Yo les voy a decir la verdad. La que más me gusta a mí. Les voy a decir. No me vayan a decir. Que me quedaron fea las cejas. Pero les estoy advirtiendo. Que tienen que hacérselas. Con mucha calmita. Con mucha paciencia. Que estén solitas. Que no haya. Nada alrededor. Porque pues. Eh. Al aplicarse. Este producto. Seca rápido. Entonces. Imaginen. Ya después. Para corregir. O quitarse algo. Ya es un poquito. Como que. O sea. No es tan fácil. Tiene que limpiarse la ceja. Ouch. Me dolió el brazo. Y tienen como se irse que. Volvérsela a hacer. Entonces. Que pasa. Con este. Tattoo Studio. Que. A mí en verdad. Si ustedes van a ver. Esta me quedó. Más oscura. Y si ustedes ven. Esta. Me queda como más. Al color de mi pelo. Les voy a ser sincera. Me voy a poner las gafas. Para decirles. Cuál es la que a mí me gusta. Y si a ustedes les gusta el color. Eh. Pues pueden conseguirla. La que yo me apliqué. Que fue la. Bueno. La medium brown. Es esta. Que es la oscura. Y la soft brown. O sea. Medio cafecita. Es esta. En resolución. Me quedo con esta. Con la medium brown. Si de pronto. Eh. Como les digo. Eh. La quieren conseguir. Traten de. Confirmar bien. Que sea para. El. El tipo de test. De color de su piel. Del pelo. Y que haga como si hice. Un juego. Completo. Porque si le quedan muy oscuras. Tampoco se ve muy bonito. Si su pelo. El color es diferente. Y si le quedan muy claras. Pues. Yo creo que va a ser mejor. Ya. Pero a mi me gustó. Más la soft brown. Que verdad. Pues la voy a seguir usando. Me encantó el producto. De verdad. Me gusta mucho este producto. Me encanta. Me encanta. Pero si les voy a decir que. Dicen que dura de dos días para arriba. Pues a mi no me dura. De verdad. A mi no me dura. No se si habrá otra clase de tattoo. O de. Como se dice. Otro producto de cejas. Que dure ese tiempo. Pero a mi en realidad. Esta no me dura. Como dice ahí. Dos días para arriba. Pues está ahí no. O sea que cuando yo me. Como yo me limpio bien la cara. Yo en realidad no me gusta dejarme ni en las cejas nada. Pero aún así. Dicen que como que. No se tendrá que bañar uno la ceja. O lavar la cara. Para que permanezca ahí el producto. Pero en realidad. Pues. A mi no me dura. El tiempo que dice. Y pues. Es lo único que les voy a decir. De verdad. Porque no les quiero decir. Que dura el tiempo que dice ahí. Porque para que les voy a decir. Mentiras. A mi no me trabajo así. No me funcionó así. Me dura quizás. Más tiempo. Me puede durar todo el día. Toda la noche. Me puede durar más de ocho horas. Pero que me dure. Hasta el otro día. Y después del otro día. No me va a durar. Así que pues. Ya les quedo aclaradito. De que el producto. Si me gusta. Me gustó la soft brown. Y que pues. En realidad. Este. Cuando la consigan. Háganselo despacio. Y que. Como les digo. No lo hagan a la carrera. Como yo lo hice. Para hacer el video. Porque entonces. No les va a quedar igual. Pero de todas formas. Yo me voy para el cine. Es de noche. Está oscuro. Nadie me va a ver una ceja. Ni me va a ver la otra. Es más. No van a saber. Ni de qué color es la una. Ni de qué color es la otra. Así que pues. Yo me las voy a dejar así. Porque pues. Si me limpio. Entonces me voy a ir. Toda estenida para el cine. Pero si. Ya. Me voy para el teatro. Y de verdad. Pues. Yo le puedo acontar. Que tal la película. Pero yo sé que va a ser muy buena. Bueno mis amiguitas. Espero que este video. Les sirva de guía. De instrucción. Y de que pues. Siempre es bueno. Probar los productos. Y confirmarle a las personas. De que muchas veces. Lo que dicen. En realidad pues. No es lo que realmente prometen. Pero entonces. Quizá a otras personas. Si les funcione. Quizá no se limpian la cara. O no se limpian el área de la ceja. O no se bañan. Pero en realidad. Es que yo si me lavo la cara. Apenas llegue al teatro. Puede sea la una o la dos. Que yo. Me empacho de crema limpiadora. Me limpio mi cara. Me aplico mis cremitas. Y me voy a dormir. Porque para mí. Es más importante. Tener mi cara limpia. Que una ceja ahí tatuada. Ya. Le mando muchos besos. Muchos abrazos amiguitas. Las quiero mucho. Recuerden que las quiero mucho. Las quiero mucho. A ese grupito tan hermoso. Que como les digo. Cada día me siento más contenta. Y que pues como digo. Siempre les voy a decir la verdad. Y como se dice. Voy a probar los productos. Para confirmarles. De que se trata. Y si les conviene. Y si les conviene. Está bien. Si no. Pues. Como se dice. Para adelante. Y pueden usar otro producto. Que ustedes tengan. Y pues que. Ustedes se sientan bien. Les deseo que pasen un feliz sábado. Que Dios me las bendiga. Las quiero mucho. Como recuerden. No dejen de suscribirse a mi canal. Las otras que me están viendo. Las otras personas. Que recién me están conociendo. Suscríbanse a mi canal. Déjenme sus mensajes. Pregúntenme lo que quiera. Díganme en qué video les interesa. Que les suba. Qué quieren saber de mí. Qué quiere que les cuente. Acuerden que este canal. Solamente no es para. Hacer videos de demostraciones. Ni recomendaciones. Sino. Es un video. Que como les digo. Les ofrezco mi amistad. Mi compañía. Y les ofrezco. Como se dice. Que tengan confianza en mí. Y que pues. Yo como se dice. Soy así. Me gusta. Lo que me cuentan. Yo no se lo digo a nadie. Pero muchos besos a todas. Ya me voy. Y les doy una mostradita. Miren. Esta me quedó muy oscura. Y este colorcito. Me quedó mejor. Pero así ven. Miren. Al pasarse el dedo. No se unta. Pero. El producto me gusta mucho. Gracias a todos. Nos vemos para la próxima. Muchos besos. Bye. Buenas noches.